Todos dicen que yo soy un hombre solitario, que no tengo amigos ni un amor Que ando los caminos sin que nadie me acompañe, que soy vagabundo y soñador Que poco saben de mi vida los demás, solo murmullo si ya me quieren juzgar Es verdad que soy un poco triste y solitario, más o menos como los demás Tengo una guitarra que da vida a mis canciones, compañera de mi soledad Tengo mil amores, mil historias, mil razones, que el tiempo se encarga de borrar Tengo una casa en la montaña junto al sol, y un perro viejo que me da siempre razón Tengo al fin y al cabo más quimeras que razones, y una nueva historia que contar Tengo una casa en la montaña junto al sol, y un perro viejo que me da siempre razón Tengo al fin y al cabo más quimeras que razones, y una nueva historia que contar Tengo tu amor